Servieron la comida Peripollo Y una Coca-Cola Para tomar Está pesada Eso no es como ensalada Eso no sé qué sea Thank you ¿Esto qué es? ¿Queso? Queso, ay qué rico Bueno pues así se ve la comida Del día de hoy, vamos a abrirlo A ver qué tal Mira tan rica, mira Tenemos brócoli, pafa gratinada Y pollo como rosquizado Tenemos estos que no sé qué sean Como tomates, no sé qué sean estos Tapas Este también como tomate Olivas Y quesito Y su respectivo pan Estoy viendo la película Past Lives Así que vamos a ver película Y a comer Que no tengo mucho hambre Pero la verdad se ve delicioso Así que hay que comer No sé no se ve Vamos a ver Vamos a ver ¿Tienes a ver? Sincero Bueno gente bonita Pues ya vamos como a la mitad del viaje Un poquito más de la mitad del viaje Desde Amsterdam hasta la Ciudad de México Y vamos pasando por este lugar tan peculiar Que es el Triángulo de las Bermudas Bueno si es pegadito el Triángulo de las Bermudas De hecho Y pues de hecho hay turbulencia Y el piloto nos dijo que nos pusiéramos el cinturón Para que no haya ningún problema Aquí pues estoy mostrando un poquito Del mapa para mis hijos Porque mis hijos están viendo los videos Y aquí estamos prácticamente en el Triángulo de las Bermudas Y eso es uno de los temas que a mis hijos Les encanta Así que les voy a mostrar aquí donde va el avioncito Y hasta donde nos vamos a ir A México Y pues bueno ya casi llegamos gente bonita Ya faltan unas horitas más Y así está el clima aquí Y después de muchas horitas de viaje Desde Amsterdam Finalmente estamos llegando a la Ciudad de México Gente bonita Estoy feliz Estoy muy feliz Ya espero pronto estar en mi casita Y ya estamos a punto de aterrizar Nomás esperar unos ratitos más Ochoa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 está cómodo pues me dirán antisocial pero realmente estoy cansadísima así que pedí mis taquitos de suaveo para llevar para comérmelos allá en el cuarto tengo planeado meterme a bañar que me va bien calientita y ya, limpiarme bien la cara y todo lo que tenga que limpiarme y este y ver una película, una serie o algo comerme mis taquitos y a dormir ese es mi plan, ya hablé con mis papás ya hablé tan feroz, todo bien los niños ya se fueron a la escuela así que, pues bueno iba a comer aquí pero realmente me gusta comer viendo algo, como una película o algo entonces prefiero pedir para llevar, bañarme y hacer eso que lo digo ay, vamos a ver a ver que tal me están los tacos porque yo nunca he probado los tacos de suaveo, van a decir que a lo mejor no me creen pero siempre es como que tacos de bistec o tacos de lengua pero vi una serie en Netflix que estaba buscando el suadero y la verdad, estaba yo en India cuando vi eso se me antojó tanto y no había suadero ya no había suadero ya entonces pues ya, voy a pedir mis taquitos de suadero aquí a ver que tal están porque tengo mucha curiosidad de probarlos así que será mi primera vez probando taquitos de suadero en México bueno, les muestro el menú el restaurante se llama Kuali y pues tienen hasta guachile pero ahorita la verdad no tengo muchas ganas de unos tacos así que voy por los tacos de suaderito hay de camarón también tacos zócalo tacos de cirrón de lengua pero los de suadero como que me hacen más ojitos uy, qué rico uy, ya vemos tacos ya bien feliz con mis tacos uy, qué rico mmm, huelen delicioso pues ahí están los tacos me acabo de bañar ando en paños menores gente bonita no les voy a enseñar mi reacción a comerme estos tacos porque me bañé con agua calientísima como media hora uy, ahorita apenas voy a comer y voy a ver esta película de balerina ahí en Netflix así que pues bueno estos tacos vienen así con su cebolla, cilantro su limón obvio estamos en México aquí sí sirven limón y su respectiva salsita una salsita bien mamalona y pues bueno, no hay cuchara pero hay tenedor así que vamos a prepararlos uy, no, qué delicia así que vamos a empezar